Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. Los del CONAFE siempre llegamos, si no hay escuelas, hasta allá vamos. Es una experiencia muy agradable, enseñarles un poco de mis conocimientos a los niños. Las experiencias que vivo con los niños, los retos de día con día, enseñarles mis conocimientos y que ellos también me brinden de los suyos. Que CONAFE es un programa muy bueno y que es una experiencia muy agradable.